Un minbo que él sabe, se ha tratado de una poesía. Por una noche de septiembre en un minuto, el vento solo per mí. Por una noche de septiembre en un minuto, el vento solo per la casa de mi casa. Y aquel bambino en mí giocava en un cortile, y yo, vagabundo que soy mío, vagabundo que no soy otro. Son de un tascarón mío, un palazzo mi es rimasto aquí. Si, la strada corrala, un desierto me sembrava la ciudad. Si, la strada corrala, un minuto, el vento solo per la casa de mi casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chissà dove era la casa della mamma. E quel bambino che giocava in un cortile, y yo, vagabundo que soy mío, vagabundo que no soy otro. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no no y yo vagabundo que soy yo vagabundo que no soy un bar yo me estás ganando yo para subir además tu tío vagabundo que soy yo vagabundo que no soy un bar yo me estás ganando yo para subir además tu tío me estás ganando yo 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 el himno me estás ganando yo me este en el piloto tendo un segundo Michelangelo me está ganando yo me está ganando yo loité bueno bueno como yo